Este es la nueva generación de la Nissan Qashqai, que como dato interesante cuenta ahora con una motorización turbo, los mismos motores turbo que montan algunos de los nuevos modelos Mercedes-Benz. Vamos a conocer el día de hoy esta nueva Nissan Qashqai 2023, ¡vamos a verlo! Para comenzar a hablar de este nuevo Nissan Qashqai, tenemos que remontarnos a la época en que las SUV no eran tan populares. Realmente Qashqai junto con la RAV4 de Toyota, fueron los que comenzaron esta nueva moda de las SUV, que poco a poco fueron pasando de camionetas de ciudad a un poco más grande, a lo que solemos ver hoy día. Pero adentrémonos un poco a este Nissan Qashqai, comencemos a ver un nuevo diseño de parrilla Beast Motion con cascada, todo en piano black, el nuevo diseño del logo de Nissan, donde también debemos mencionar que aquí se encuentran los radares para alerta de colisión frontal y todo lo que tiene que ver con controles de crucero adaptativo. Este nuevo diseño de los faros de Nissan que ya solemos ver en muchos de los vehículos, es parte de este nuevo ADN de la marca que destacan porque tiene la carrocería integrada dentro del faro, que lo hace ver bien, bien extraordinario. A este lado vamos a contar con entradas de aire completamente funcionales, al igual que en la parte inferior. Ahorita tenemos un avión que nos pasa por encima y podemos continuar con la grabación. Seguimos viendo apliques aquí en color cromo con las luces exploradoras, hay que decir que todo es completamente en tecnología LED. También vemos un nuevo diseño de capó con detalles de líneas de carácter que se despliegan desde el V-Motion y que van completamente hacia el pilar A. Si nos vamos un poco al lateral, vemos que tenemos aquí a este lado el detalle del nombre Qashqai que realmente se ve bastante bien. También pases de ruedas de color negro que le dan robustez al vehículo, rines en color bitono y de 21 pulgadas que le dan bastante resalte a este vehículo. Contamos con espejos retrovisores de color piano black que lo hace ver también muy elegante. Y si observamos, mantenemos mucho de este diseño de Qashqai, bastante tradicional, como lo es una camioneta en tamaño compacto. Líneas de carácter aquí o captadores de luces. Nuevamente el Skidplay aquí abajo de color negro para hacerlo ver un poco más alto de lo que realmente puede ser. Detalles también interesantes es que tenemos un techo de color negro que le da también la apariencia de ser flotante con un rack de techo en metal que hace ese contraste que lo hace ver bastante elegante. Las líneas de carácter que suelen subir y esta línea que podemos apreciar que es el vidrio que también es bastante contundente. Lo que son sus stops se despliegan hacia el lateral dándole una apariencia muy deportiva y muy moderna. Y si nos vamos a la parte de atrás, vamos a ver que tenemos detalles también muy interesantes como lo es un nuevo diseño de firma lumínica que lo hace ver bien contundente con acabados en forma de boomerang muy similar a lo que vemos en la parte delantera. La insignia Old Wheel Drive que en este caso es un vehículo tracción en las cuatro ruedas y dejamos el nombre que teníamos anteriormente de Qashqai aquí y lo llevamos al centro del baúl o maletero con el nuevo logotipo de la marca. Tenemos también spoiler de color negro con tercer stop y contamos con un limpia parabrisas para lo que es el vidrio trasero, el cual incluso cuenta con desempallador automático. Líneas bastante rectas y tenemos el bumper o parachoques de color negro que también le ayuda mucho a lo que son los golpes que ocasionalmente pueden suceder de otros vehículos o de nosotros mismos. Ahora te voy a hablar de un canal de YouTube llamado ActoPro que es un nuevo proyecto y lo interesante de este proyecto es que este canal es desarrollado por la propia audiencia lo que lo hace muy interesante. En ActoPro podrás encontrar de todo consejos sobre reparaciones, revisiones de autos, videos de eventos automovilísticos de todo tipo, competiciones, carreras y exhibiciones de autos clásicos y mucho más. Los creadores de ActoPro en los cuales me incluyo somos periodistas del mundo automotor, especialistas de reparaciones de autos, empresarios automovilísticos, coleccionistas de vehículos, así como simples propietarios y usuarios de vehículos. ActoPro no es simplemente un canal de YouTube, es una comunidad de amantes automovilísticos que quieren saber y conocer más del mundo automotor. Si te apasionan los autos suscríbete a ActoPro, si no tienes un vehículo y estás buscando el vehículo soñado suscríbete a ActoPro y si quizás te gusta el olor de la gasolina, el chirrido de los neumáticos suscríbete a ActoPro, aquí tendrás todo lo necesario para descubrir el sector automotor. En la descripción de este video te voy a dejar un link con todos los detalles sobre este nuevo canal llamado ActoPro y si deseas suscribirte, hazlo ya. En ActoPro estamos creando la mayor comunidad de apasionados por los autos, donde el canal no es de un creador, sino de muchos creadores. Si nos adentramos a lo que es su baúlo maletero, lo podemos abrir de manera automática, al menos para esta versión, es completamente electrónica. Contamos con una bandeja que hay que decir que es rígida para evitar los amigos de lo ajeno. Me suele gustar que sea así, porque nos permite colocar más objetos aquí y no como cuando es una mallita que se defonda y no tiene aguante. De esta forma podemos ver que tenemos un aguante más sólido aquí, un buen espacio de baúlo maletero, bastante recto, contamos con ganchos de sujección. Tenemos una toma 12 voltios y aquí en la parte inferior vemos que tenemos una llanta de carácter completo, el cual hay que decir que incluso tiene rin de acero, el subwoofer del sistema Bose y contamos con todas las herramientas necesarias para una reparación kit de carretera. Y hay que decir que la proporcionalidad de abatimiento de lo que es la segunda fila de asiento se puede hacer en proporción 60-40. Para bajar tenemos dos opciones, bajar y bajar y cerrar, todo de manera electrónica. Veamos rápidamente el interior, vamos a ver acabados de color azul, todo forrado en cuero, aquí también en cuero, entonces tenemos azul y negro, vidrios eléctricos y automáticos tanto para subir como para bajar, retrovisores eléctricos los cuales son abatibles también electrónicamente, acabados aquí con borde en símil de metal, al igual que la apertura de la puerta. Si nos vamos a este lado, contamos con tapicería de cuero y tela, todo también con acabados en azul y negro y vamos a ver que tenemos lo que es esta butaca eléctrica con soporte lumbar también eléctrico y aquí podemos ver donde explotan el airbag. Si nos adentramos, vamos a ver rápidamente el interior, adentrémonos y encendámoslo un poquito. Vamos a ver lo que es, encendamos y vamos a ver todo lo que es el clúster que es completamente digital y hay que decir que entrega muchísima información, lo cual es bien destacable porque nos va a ir dando muy buena información todo este clúster digital. También vemos un volante multifuncional con borde achatado en la parte inferior con los mandos para el manejo de lo que es el computador de a bordo, el cruise control y así como subir y bajar el volumen del sistema de infoentretenimiento y cambiar las emisoras. Hay que destacar que la pantalla es muy limpia, entrega muy buena información, se puede ver rápidamente que tenemos buena información, hay que decir que es bastante responsive, lo cual se agradece mucho y podemos ver que tenemos una cámara en 360 grados o ojo de pájaro, que realmente se ve muy muy bien, con muy buena definición. En la parte inferior vemos el sistema de aire acondicionado, el cual es automático y de dos zonas que incluye incluso calefacción de las butacas en la parte delantera. Más abajo un lugar para colocar nuestro celular, el botón de encendido, una toma 12 voltios como podemos ver, la llave bien característica de lo que es Nissan, los modos de conducción, lo que es el auto hall y de la misma forma el freno de estacionamiento o freno de mano electrónico, dos lugares para colocar bebidas. Si nos vamos a este lado tenemos dos divisiones, una acá y otra en la parte inferior donde podemos ver que tenemos dos tomas USB, una tipo A y otra tipo C. Los acabados aquí realmente se ven muy sobrios, todo es blando en esta área, incluso aquí es completamente blando, todo forrado en cuero. A este lado hay que decir que estos acabados cepillados realmente se ven muy muy bien, lugares aquí para colocar bebidas muy amplio, aquí podemos destacar el azul y el negro, los contrastes. Hay que decir que este pilar, el pilar A, es forrado en tela, lo que le da un acabado mucho más premium, porque sin duda no es el plástico tradicional, sino que es forrado en tela. Tenemos buena iluminación, podemos contar con un zoom roof, el cual podemos cerrarla con tinilla, aunque hay que decir que este vidrio no se abre, es completamente cerrado, pero sin embargo, como pudimos ver, entrega mucha, pero mucha luminosidad al interior del vehículo y eso es bien destacable. Contamos con espejo electrocrónico, eso sí, con marco, pero hay que decir que lo tenemos de manera electrónica. Vamos a destacar que la palanca de cambios es Shift by Wire, lo que quiere decir que no tenemos una palanca tradicional, sino que todo es electrónico, lo que lo hace bien funcional y se ve mucho más elegante. Nos vamos un poquito a lo que es la segunda fila de asientos, vamos a adentrarnos rápidamente. Vemos los acabados que siguen siendo blandos acá, blandos acá, pero aquí sí, ya contamos con materiales rígidos. El espacio, como pueden ver, tenemos buen espacio. Vamos a entrar, lógicamente, porque aquí sí entramos y podemos ver que tenemos un buen espacio en esta segunda fila. Podemos ver que me quedan cuatro dedos de espacio, dos tomas USB nuevamente, tipo A y tipo C, salida de aire acondicionado. No controlamos aquí la temperatura, lo hacemos desde la parte delantera. Las butacas vamos a ver que se ve que envuelven bastante bien. Contamos con revisteros, uno a este lado y otro a este lado. Hay que decir que son revisteros tipo sobre. Tenemos tres apoyacabezas y tres cinturones de seguridad con sistema de anclajes ISOFIT para lo que es la silla de los niños. Tenemos a este lado un lugar para apoyar nuestros brazos con dos lugares adicionales para colocar nuestras bebidas. En términos generales hay que decir que hay muy buen espacio aquí y muy buena iluminación. Realmente hay que destacar que hay muy buena iluminación para los que van en el interior de este vehículo y disfrutar de días tan esplendorosos como este. Realmente es bien gratificante poder disfrutar de días completamente azules y sin nubes en este vehículo. La habitabilidad hay que, como pueden ver, pueden ir perfectamente tres adultos acá o dos adultos y un adolescente y prácticamente no hay túnel de transmisión, lo que va a hacer que vayan muy cómodos aquí en esta segunda fila. Bien, hablemos de la conducción, algo que realmente nos gusta y mucho. Hay que decir que tiene una excelente suspensión, copia realmente muy bien lo que son las imperfecciones de la vía, lo que hace que surta bastante efecto en la suspensión y se sienta realmente muy bien. Su motorización, al ser un vehículo turbo, tenemos entrega de torque a bajas revoluciones, lo que va a ser sin duda alguna que se comporte de manera dinámica mucho más agradable que lo que pueda ser la generación anterior. Lógicamente vamos a tener un poco más de consumo dependiendo de lo pronunciado que estemos pisando el acelerador. Eso va a depender de tu forma de manejo y cómo tú estés habituado al conducir. Hay que también destacar la insonorización. En este vehículo realmente es muy agradable, se siente muy bien, hay buen silencio. Eso agrada mucho a la hora de conducir. Tenemos una posición de conducción bastante buena. El vehículo responde muy bien, tenemos modos de manejo que también van a ayudar de una manera significativa dependiendo las condiciones que necesitamos a la hora de manejar. Vamos a tener diferentes modalidades donde el vehículo se va a comportar de manera diferente. Su dirección es electroasistida y realmente percibe muy bien, se comporta muy bien y responde rápidamente a la hora de la conducción. El vehículo es un vehículo que se siente vivo, que se siente poderoso, que se siente bastante estimulante a la hora de la conducción y eso se denota por sus cualidades de ser una motorización turbo y sus grandes prestaciones. Debo destacar que a pesar de que es una caja CVT, te va a sorprender significativamente. A mí lo ha hecho, se comporta muy bien y no te hace sentir que es una caja CVT muy elástica, de esas que cuando aceleras sientes mucho ruido, pero no sientes desplazamiento. Algo que no sucede realmente con esta caja y que sin duda se comporta muy, muy bien. Un vehículo que hay que conocer en un segmento V-Sub bastante competitivo, pero que realmente con esta nueva generación hace de que se ponga bien alto entre sus competidores. Y si quieres saber un poco cuáles son sus competidores, te lo dejo aquí en una barra que se despliega en la que podrás ver que tenemos vehículos de la talla del Mazda CX-3, del Corolla Cross a gasolina, del Renault Captur, que también pertenece a esa alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y por qué no, también el Chevrolet Tracker. Este nuevo Nissan Qashqai nos ha sorprendido por su buena potencia y sobre todo por contar con una caja CVT que no se siente como una caja CVT. Tener una motorización turbo que le ayuda significativamente a la hora de rebases o incorporaciones en la vía. Lo hacen bien interesante. Recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias.